Lecturas del día 6 de enero de 2024 Epifanía del Señor Libro de Isaías 60 del 1 al 6 Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti, porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, porque sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de madián y de efá. Todos ellos vendrán desde sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Salmo 71 Para que gobiernes a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezcan la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Seba les traigan regalos. Que los reyes les rindan homenaje y los sirvan todas las naciones, porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este ministerio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo de Cristo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Cuando nació Jesús, en Belén de Judá, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debían hacer el Mesías. En Belén de Judea, respondieron, porque así está escrito en él por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que había visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abrían sus cofres, les ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la voz de las campanas vive un canto angelical. Gloria Gloria en excelsis Deo. Gloria en excelsis Deo. Gloria en excelsis Deo. Gloria en excelsis Deo. Gloria, gloria, pastores con alegría en el coro angelical, al nacer el nuevo día, van contentos al portal. Gloria, 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 gloria. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!